¿Por qué me importa a mí lo que puede pensar el estúpido de éste? Lo de seguro no es un problema porque está enterrado en un cajón olvidado de la jueza, así que no. Que llame a la madre, que llame a quien quiera, que no me interesa, o sea, ¿no entendés? Pero ¿no entendés que yo siempre voy a negar todo? No, señor, yo no fui, yo no fui. Y el estúpido se va a terminar creyendo todas mis mentiritas piadosas, como siempre. ¿Con quién hablás? ¿Con qué? Con... No, pará porque no es lo que parece, o sea, no sé qué te imaginaste, pero nada que ver a lo que parece. No, no importa, está bien, no importa, no importa. ¿No? No, no importa porque ya se terminó la pesadilla, ya puedo ver con claridad, ¿no? Ajá, sí, mi amor. Puedo ver que sos tan hermoso, tan hermoso, como diabólica y malvada. Te vas ya mismo a esta casa y no la volvés a pisar más. Ah, bueno, no. Vos sos un estúpido importante. ¿Qué decís? Digo, cuando vos llegás a la conferencia de los estúpidos, tus compañeros se ponen de piel y te aplauden, ¿no? Me querías ver mala. Muy bien. Acá me tenés. Antes que nada, te quiero aclarar una sola cosa. Diabólica implica ser malvada, ladina, vengativa, ladrona, asesina y muy, pero muy poderosa. No te imaginas la cantidad de cosas que soy capaz de hacer con tal de conseguir lo que quiero. Bebé. No te tengo miedo, bebé. ¿Guerra, entonces? ¿Guerra? Así te quería ver. ¿Sí? ¿En serio? Entonces mírame bien, como nunca antes lo hiciste. Porque soy la persona más perversa que te cruzaste en el camino. Te mentí. Te engañé. Te usé. Te exprimí tanto, pero tanto, 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 que estoy a punto de sacarte el poquito juguito que te queda. ¡Te gané! Sí, 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 sí. En algo de una razón. ¿En qué? A ver. En que caí en tu trampa. Pero no ganaste. ¿No? No, no ganaste. Yo me voy a encargar de mandarte al lugar que vos te mereces. ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 please! No seas malo, no lo soportaría. La cárcel, no. ¡Guardia! ¡Guardia! No es la cárcel, no es la cárcel. No. Es el manicomio. Porque estás loca. ¿De qué se haga? ¿De qué se haga? ¡Estoy loca de qué se haga! ¡Sí! ¡Qué es el manicomio con todos mis amigos! ¡Ay, no! ¡Ságanme el chaleco! ¡No puedo mover mis bracitos! ¡Ay, no! ¿Vos de verdad que pensás que podés conmigo, imbécil? Delfina, te voy a ganar. Te lo prometo, te voy a ganar. ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Qué se siente? A ver, ¿qué se siente? Saber que nunca te amó nadie. ¡Ah! Nadie te amó, que siempre estuviste sola y vas a estar sola toda tu vida. Que siempre fuiste un cero a la izquierda. Sí, sí. Que siempre amé a Flor. ¡Me encantó! Te digo, estuviste muy creativa. ¿Viste muy? ¡Bésil! 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 ¡Súpido!